Pasaron de las 7 de la mañana, cambiamos de tema, hablamos de información judicial que la trae por supuesto y como siempre Sebastián Salas. Sebas. Sí, Orne, un mega juicio que se está haciendo en tribunales federales que ya está en sus pasos finales por una causa de un delito que es bastante común, el contrabando de cigarrillos. Es una práctica bastante habitual que se suele hacer obviamente trasladando mercadería contrabandeada para evitar pagar los impuestos desde Mendoza hacia Chile, donde luego logran venderlos a un valor mucho más alto porque en el país vecino salen mucho más caros los cigarrillos. Pero bueno, no siempre decimos, es un delito muy común, pero no siempre la sacan tan barata porque en este caso son 10 personas que están en este juicio que insisto, está en sus pasos finales, ayer se realizaron los alegatos, la fiscal María Gloria André pidió penas que van de los 2 a los 6 años de prisión para todos los integrantes de esta banda que según la fiscalía tenían distintos cargos, obviamente estaban los comerciantes que eran los que compraban la mercadería, estaban los choferes, obviamente los choferes de camiones que la trasladaban en forma ilegal hacia Chile, por ahí estos pueden ser los que reciben la pena más baja. Estaban las personas que recepcionaban la mercadería en Chile y también hay dos agentes aduaneros quienes presuntamente cobraban coimas, se habla más o menos de 60.000, 100.000 pesos por cada cargamento que ellos permitían que pases a Chile, es decir, que hacían la vista gorda en los controles en alta montaña. Una investigación que escuché cuando se empezó, el 12 de noviembre de 2013, todo esto demoró la justicia en llevarla a juicio, de hecho hay uno de los imputados que va a quedar en libertad porque el delito del que él está acusado ya prescribió, así que no va a ser condenado en este juicio. El 12 de noviembre de 2013 decíamos, comienza la investigación por un llamado anónimo, una persona que dice, miren, en un galpón hay un rodeo del medio, están acopiando mercadería que luego la llevan a Chile. Se inicia una investigación muy importante porque los pesquisas no solamente controlaban los movimientos de los sospechosos, sino que también le pincharon los teléfonos y obviamente las escuchas telefónicas son claves en este juicio. Un par de días después de la denuncia, el 28 de noviembre, se detecta el primer cargamento en Uspallata, un camión sale sorteado para pasar por el escáner y ahí detectan que tenía en su interior 257.000 atados de cigarrillos. Más o menos, para que te des una idea, en ese momento valía 3 millones de pesos, estamos hablando en 2013. 3 millones de pesos el cargamento que obviamente en Chile se iba a multiplicar la ganancia. Y luego el 21 de febrero siguiente, también un camión que es revisado, en base a las escuchas telefónicas que ya venía haciendo la policía, otro cargamento de 3 millones y medio de pesos también que está oculto en este camión. Y en esa jornada también se hace un allanamiento en este galpón en Rodeo del Medio, donde se había originado la denuncia. Ahí también se encontraron más cigarrillos, más o menos un millón y medio de pesos más. Es decir, en total la investigación, estamos hablando de casi 10 millones de pesos que esta gente le secuestraron. Andá a saber cuánto lograron pasar hacia Chile y obtener la ganancia. ¿Qué es lo que decían en las escuchas telefónicas? Bueno, frases como, ahí conseguí un chofer que está despierto y tiene lugar como para 600, para 600 cartones de cigarrillo, obviamente. Después criticando a los agentes de aduana cuando encontraban los camiones. Decían, ellos se llevaron 60 mil pesos, así que yo al camión lo quiero afuera, que no tenga problemas y mucho menos perder la mercadería. Este tipo de escuchas son las que están en el juicio, se han obviamente reproducido en el juicio. Y hasta incluso Orne se secuestró una computadora donde había un archivo de Excel que tenía el nombre Cigarrillos Chile. Y ahí también habían guardado varias notas periodísticas sobre contrabando. Un toque explícito todo, ¿no? Parece que tenían cierto grado de impunidad creyendo que no los iban a atrapar. ¿Impunidad o novatos? No, no, no. De novatos nada. Sí, 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 porque tenían un circo bastante armado. Estamos hablando de 10 personas. Claro. Así que imaginate. En la computadora también habían notas periodísticas de contrabando frustrado. O sea, que ellos trataban de ver más o menos cómo era... Cómo había sido el control, claro. Claro, cuando atrapaban a los camiones. Así que, bueno, decíamos, ayer se realizaron los alegatos en este mega juicio. El próximo martes van a terminar algunas réplicas que es cuando la defensa o la fiscal quieren decir las últimas cuestiones en el juicio y probablemente ese mismo día haya sentencia. Así que vamos a estar atentos y lo vamos a estar informando. Perfecto, Sebas. Muchas gracias. Hasta luego.